que tal amigos de latino hispano como están soy edson velásquez y hoy estoy con ver gracias por recibirnos ver en esta inauguración en india en patio universidad felicidades y bueno platícanos cuál es el concepto que sorpresas vamos a tener aquí si me entieres un parque de inflables y tenemos atracciones que siempre te van a permanecer en el aire para que te diviertas es un parque para niños y adultos la edad mínima para poder ingresar es a partir de dos años hasta que tengan la condición para saltar o sea todo se puede subir pues vamos a conocerlo te parece claro adelante además contamos con siete atracciones con inflables y una cancha de fútbol esta es nuestra cancha de air surf aquí te puedes subir a la patineta a la plancha es un juego mecánico es como un toro mecánico pero con la temática del aire de las olas entonces el chiste es como mantener el equilibrio y no caerte y está perfecto para tomarte la foto y o la es el fin esta es nuestra cancha white paut aquí son tres esferas gigantes y tienes que ir cruzando de una en una hasta llegar a la resbaladilla esta es nuestra cancha de fútbol es fútbol rápido pueden hacer equipos de cinco a siete personas y es para niños y adultos pueden jugar ahora sí que en equipos mixtos esta es nuestra atracción extreme slide es una resbaladilla gigante donde aparte de la resbaladilla por la parte de abajo hay un circuito con diferentes obstáculos padrísimo para los niños sumárgete en la magia del único restaurante temático 100% automatizado en latinoamérica donde tus alimentos llegarán de la cocina a tu mesa en un tren con más de 600 metros de vía tren bistro te ofrece una experiencia única visita los en mundo e y pabellón altavista tren bistro esta es nuestra atracción más extrema que tenemos dentro del parque se llama vértigo ram es literal te metes a la burbuja te amarramos para que obviamente esté seguro y la burbuja resbala y llega hasta acá esta es nuestra atracción ninja curse es una cancha de inflables con obstáculos adentro esta va un poquito más para pequeñitos pero tanto niños como adultos se pueden subir y tienen que cruzar todos los obstáculos que hay adentro para salir del otro lado esta es nuestra atracción smash moles es prácticamente un juego de topos o sea la persona se tiene que meter y los demás jugadores están abajo y literal con el martillo tienen que pegarle para que no se roben las pelotas que van en la parte de arriba está divertidísimo este juego para adultos independientemente de las atracciones del parque también contamos con paquetes de fiestas todos los paquetes incluyen lo que es el tiempo alimentos bebidas pastel las calcetas especiales para que puedan ingresar a las atracciones se incluye el salón con la decoración el montaje y el desmontaje entonces ya cada paquete va variando en la cantidad de tiempo de salto que quieran saltar los pequeños y no solamente tenemos lo que son las fiestas infantiles también contamos con integraciones empresariales coaching graduaciones o cualquier tipo de evento especial que necesiten lo podemos cotizar bueno amigos pues este es el recorrido vengan se está muy muy divertido son cosas que no hemos visto ningún otro parque entonces ver cuándo van a poder venir dando los horarios redes sociales costos por favor si claro mira a partir del día de hoy a las 12 ya estamos abiertos totalmente al público pueden visitar nuestras redes sociales en tiktok instagram y facebook como indier universidad el acceso lo manejamos por tiempo de salto a partir de una hora hasta todo el día si siguen nuestras redes sociales tenemos promociones especiales para que no paguen el acceso a costo normal la hora está en 249 y ya te incluye tu par de calcetas especiales para que puedan ingresar a saltar abrimos de lunes a domingo de una de la tarde a ocho de la noche amigos vénganse a echar el brinco ya aprovechando que este es el último fin de semana de vacaciones vénganse a divertir aquí a indier en patio universidad gracias de nada los esperamos pronto venga siii bienvenidos venga vámonos bienvenidos bienvenidos venga bienvenidos venvenidos